Por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, avanzó el juicio oral contra José Enrique Pache Coñate, en el cual la Fiscalía presentó los testigos para aglomentar las acusaciones por presuntamente haber abusado a una niña de 8 años en enero de 2018 en el corrimiento de Guataporí en Valledupar. Pache Coñate, 58 años, es indígena de la etnia Cancuama, quien según el ente acusador abusaba de la menor cuando llegaba a una tienda donde permanecía el hombre, al quien señaló de hacer tocamientos en sus partes íntimas. El juzgado segundo penal de conocimiento de Guataporí programó la continuación del juicio para el próximo 17 de mayo a las 9.40 de la mañana con testigos de la Fiscalía.